De dos a tres caídas, sin límite de tiempo, por el bando rudo, con fuertes alaridos patimularios, el Espectrito, despedazando a sus adversarios, con ilimitadas rudezas, su pareja, Pequeño Pierrot. En la esquina contraria, el Pequeño, con la técnica de Gigante, Octagoncito, llevando de pareja a un luchador como Saeta, y con la rapidez de un jet, el triunfador del Japón, Mascarita Sagrada. Y para abrir la función, se presentan como réferis, el Guarura del Rín, el hombre violento ante la injusticia, colocándose en su sitio como favorito del refereo, Rafael el Maya. Y el controvertido, rubio, de categoría, a destino italiano, el gato Montini. Señoras y señores, señores, amables amigos, vaya, vaya ambiente que hay aquí, en la arena México, de la capital de la República Mexicana, todo el equipo televisa, listo, para llevarles las incidencias de estas mini superestrellas, vamos, para que usted los identifique, ángulo inferior, derecho, Pierrot, los referis, Montini y Cadi, Rafaelo. Aquí de verde aparece, Espectrito, Octagoncito de Negro, y ya aparece por aquí, Miguel Linares y Rodríguez, adelante Miguel. Gracias doctor Alfonso Morales, aquí estamos para llevarles esta lucha de parejas, entre este hombre, Espectrito, frente a Octagoncito. Mercedes, idéntico al grande, el mismo equipo, los mismos colores, pero en pequeño. Las mini superestrellas a través de Televisa. Aquí está dominando el Espectrito a este octagoncito, y vaya revuelo que ha causado la eliminatoria para sacar al monarca universal del Consejo de Lucha Libre, en esta especialidad de los mini superestrellas. Vean ustedes, a este Espectrito, continúa dominando a Octagoncito, pero cuidado porque este Octagoncito pues tiene la velocidad, tiene la técnica, aquí se lo llevaron al toque de espaldas, pero nada, no prospera. Instalado Cereza Boruvental, Arena México, de la Colonia de los Doctores. Aquí está dominando el Espectrito a Octagoncito, le aplica una deslucadora. Ahora el castigo a las piernas. Pero no se rinde Octagoncito, es muy temprano. Estamos en el avalecer de esta batalla. Para ustedes la palanca ahí al brazo aplicada por el Espectrito. Hay castigo también a la pierna. El Gato Montina actuando como referir en esta batalla. Y también Rafael Maya. Así empieza ya la velocidad de Octagoncito, llevándose al toque de espaldas al Espectrito. Ingresando ilegalmente el pequeño Pierrot. Y se baja Bascarita Sagrada. Y allá lo persigue. En uno de los pasillos de esta Boruvental, Arena México. Bueno pues, mientras esto sucede, arriba del cuadrilátero Octagoncito fue víctima de un faul artero por parte del Espectrito. Cosa que los referees no apreciaron. Pero sí el gran público que se ha reunido en esta monumental Arena México. Continúa dominando aquí el Espectrito a este Octagoncito. Y bueno pues, comentábamos de la eliminatoria que ha causado una gran expectación. Aquí estamos en la base de la repetición, el faul. El momento preciso. Este Octagoncito fue víctima de este golpe prohibido por parte del Espectrito. Azotando Espectrito a este Octagoncito. Bueno pues, dentro de esa liberatoria llegaron a la gran final el Espectrito precisamente. Y Mascarita Sagrada. Aquí está la zapatía. Y va a las alturas el pequeño Pierrot. A castigar a Octagoncito. Vaya estampa de este gladiador, el pequeño Pierrot. Empieza la habilidad de Mascarita Sagrada. Equivocaciones del banco de los rudos. Aquí está la velocidad de Mascarita Sagrada. A ver ustedes, una tijera. Es azotado de esa manera por el pequeño Pierrot. Que viene en un plan de auténtico rudo. Aquí está incorporando Mascarita Sagrada. Lo proyecta contra las cuerdas. Un codazo terrible de Espectrito. Viene esta pareja ruda. Aquí están precisamente los finalistas de la gran eliminatoria de estos de mini superestrellas, Espectrito y Mascarita Sagrada. Y bueno, pues, la lucha en la cual se va a disputar el campeonato universal del Consejo de Lucha Libre, Espectrito. Y Mascarita será esta tarde, doctor Alfonso Morales, en este mismo local, la Borumental Arena México. Así es. El campeonato de la organización más prestigiada, el Consejo Mundial de Lucha Libre, que ya le hacía falta a Miguel Hinares, este mini supercampeón. Aquí azota a pequeño Pierrot, a octagoncito. Y bueno, pues, haciendo gala de su fuerza, se encara con el público de las alturas. Y esto molesta enormemente a los aficionados. Una batalla tremenda esta, donde están imponiendo ya su ley, el pequeño Pierrot y el Espectrito. Y bueno, pues, vamos a saludar ahí, muy cerca del cuadrilátero, se encuentra Andrés Maroñas. Andrés, te saludamos con gusto. ¿Qué tal, cómo estás, Miguel Hinares? ¿Qué tal, amigos aficionados a la lucha libre? Ha empezado en forma brillante esta lucha, que promete grandes emociones. Hasta el momento, se ve muy pareja esta lucha. Aquí se están llevando ya el toque de espaldas a Mascarita Sagrada, afuera, Espectrito se hizo cargo de Mascarita. La vela en todo lo alto, el suple del pequeño Pierrot contra octagoncito. Y ahora esta combinación, palancas ahí a los brazos, hay castigo también a la columna vertebral, y a las piernas de octagoncito y se rinde. Una primera caída para la pareja ruda, el Espectrito y el pequeño Pierrot. Indica ahí el Espectrito, que el cinturón se quedará precisamente ahí, adornando esa cintura. El público reprobando la actuación de estos rudos, y también del Gato Montini. Una primera caída en la cual se impuso la rudeza, la fuerza de estos gladiadores, el pequeño Pierrot y el Espectrito. Bueno, pues ahora a remar contra la corriente. Dicen que mal empieza la semana. Para el Caorca de Lunes, aquí estamos en la base de la repetición, el pequeño Pierrot preparando el castigo, haciendo ahí una especie de cruceta. Ahora la doble palanca, los brazos ahí contra octagoncito, y el pequeño Pierrot sacando la rendición ahí de su rival. ¡Vaya ritmo que impusieron los rudos en la primera caída! Es un vendo ambiente, un ambiente de primera, en esta Borbentala de la México, de la Colonia de los Doctores. El máximo escenario de la lucha libre, y claro, se las llevamos a través de Televisa, como siempre. Bueno, pues, ¿qué le parece esta pareja, doctor Alfonso Morales? ¡Terrible, Miguel! ¡Verdaderamente impresionante! ¡Mefistoférica! ¡Diabólica! ¡Verdaderamente chamuquienta! Traen el chamuco dentro, cuando aquí, este octagoncito está muy cerca de donde aparece Andrés Marón. Sí, así es, doctor Alfonso Morales, justamente ha empezado esta segunda caída. Vamos a ver si pueden, en misión imposible, regresar los técnicos. ¡El gigante de transistores está siendo sometido! ¡Mientras tanto, aparece el terrible referí de Útine! ¡El gran, vean esta bella toma, vaya toma extraordinaria! ¡Vean nada más en todo lo alto, ¡a este espectrito y vaya plancha! ¡Sobre el gigante de transistores! ¡Ese es una toma verdaderamente de cinco estrellas de lujo! ¡Vean nada más la repetición! ¡Voy viendo a Antonio Rocha, qué bárbaro! ¡Estamos contigo en el apunte de Miguel Iná! Así es, doctor Alfonso Morales, vean ustedes aquí al pequeño Pierrot, le estamos viendo buen desenvolvimiento a este gladiador, a este pequeño Arlequín Rudo, a este pequeño soflamero Pierrot Junior. ¡Vamos aquí! Cuando le está metiendo el candado, ahí aparece Rafael, ¡o vean! Estas patadas de canguro en cascada, de este pequeño Pierrot, que es una copia fiel, original, hay certificado, sobre la rudeza de este Pierrot, aquí el gigante de transistores lo trae. Ya con las pilas bajas, ahí aparece Montini Cat, ¡y vámonos! Con este espectro que le mete el antebrazo, a este octagoncito. Mientras tanto, esta tarde, en este mismo escenario, lucha por el campeonato mundial, del prestigiado Consejo Miguel, y todo mundo vamos a venir. Claro que sí, para ver ese duelo en el cual se van a disputar el cinturón, para sacar al primer monarca universal, en esta especialidad de los mini super gladiadores. Y hay que recordar que en la gira de las estrellas, Espectrito y Mascarita han dado luchas de antología. ¿Tu favorito, doctor? Le ando fue mi favorito indiscutiblemente, ese extraordinario gigante de transistores mascarista, Miguel. Bueno, pues, tiene la chispa, pero el otro gladiador, que está escrito, será un encuentro sensacional. ¡Vaya patadas! ¡Vaya filigrana que está bordando este artista del pancracio Octagoncito! ¡Vean nada más este brillo maravilloso! ¡Una postal que cualquier gran artista del aire la asignaría de esta manera! ¡Tal parece que hoy Octagoncito está picado con el amor propio! ¡Ah! ¡Ya regresa Doña Vicky Miguel Hinares! ¡Ya regresa Doña Vicky Aguilera! ¡Qué alegría! ¡Así es, una grata reaparición la de Doña Vicky Aguilera, y en la primera fila disfrutando, como siempre, de su deporte favorito. ¡La lucha libre! ¡Mientras que aquí, el gigante de transistores, el consentido de los niños, mascarita sagrada como lo quiera la gente menuda, pero mientras, esté frente de él, ¡este Pierrot! ¡Pierrot Junior! ¡Este sí bien puede ser Pierrot Junior Miguel, porque ya, ¡Pierrot aquí está Doña Vicky! ¡Aquí está Doña Vicky bienvenida! ¡Hermosa dama de la escena luchística! ¡Aquí está golpeando de esta forma! ¡Pierrot, estamos contigo en esta turbulencia de la segunda caída, Andrés! Bueno, y ya Doña Vicky dijo que se cuiden los rudos, porque ella le trae mucha suerte a los técnicos, aquí tratando de hacer el regreso, tanto mascarita sagrada como octagoncito, vamos a ver si lo consigue. ¡Mientras aquí, Rafaelo! ¡Está indicando que no! ¡Hoy hay que ver al espectacular Rafaelo, que es uno de los referis que verdaderamente son voladores! ¡Vámonos! ¡Pierrot aquí va a dar mortal al frente! ¡Con la característica de Pirata Morgan! ¡Pero lo derriba, haciendo lo que se llama el tackle! ¡Aquí mascarita lo deja pasar, el hombre que parece que ya los circuitos le fueron soldados por los enormes técnicos de Televisa y su cautín mágico! ¡Y por eso mascarita es querido, por eso mascarita con mucho merecimiento está en la final! ¡Esto lo vamos a ver al rato, Miguel! ¡Así es esta tarde, doctor Alfonso Morales, la gran final por este campeonato, entre este pequeño volador mascarita sagrada y el espectrito valladuelo! ¡Mientras tanto aquí, vámonos con mascarita, la tapa floja, está proyectando que es lo que va a hacer este hombre! ¡Va a ascender y no lo pierdan ustedes de vista! ¡Mascarita mortal al frente, impecable, maravilloso, como estampilla postal! ¡Mientras tanto, el hombre que tiene la uña del dedo gordo del pie derecho, como Garcio! ¡Y aquí lo está sometiendo para ser el giro de la muerte! ¡Toma de espalda! ¡Se acabó! ¡Qué forma de entregarse hoy la gente Andrés Baroñas a estos pequeños gigantes! Visita, no cabe duda, el regreso de los técnicos en esta segunda caída, cuando vimos a mascarita sagrada con ese mortal al frente, que de esa forma está dando, pues, un respiro momentáneo en esta segunda caída. ¡Y la gente se las entrega! ¡Montín y Ká, Montín y Ká, está haciendo una verdadera presentación! ¡Estamos en la repetición y verles la forma, la alegría de la magia, del color, el giro para hacer toque de espaldas, cuando aquí están sometiendo a Espectrito! ¡Pero, ante el disgusto de Montín y Ká, vamos a ver este lance extraordinario! ¡Mortal al frente, votando desde la segunda! ¡Qué manera de finiquitar la segunda caída con estos auténticos artistas del Pancracio Nacional, Miguel! ¡Así es, empleó usted un término en forma correcta a estos artistas! ¡Así es, la lucha libre es un arte y es una ciencia, doctor Alfonso Morales, por la forma como practican este deporte espectáculo, gladiadores como octagoncito y como mascarita sagrada! ¡Así es, Miguel Hinares, nos vamos a ir antes a la punta de Andrés Maroñas de la segunda caída! ¡Bien, pues como lo señalamos en su oportunidad, doctor Alfonso Morales, tuvieron que regresar en forma suicida, algo que se pensaba era una misión imposible, porque los rudos vienen, en verdad, muy fuertes, bien preparados, y no se veía por dónde podían hacer el gasto los técnicos, pero lo hicieron a base de coraje en Jundia. ¡Ya estamos en la tercera caída! Y desde Codecos, Comatepec, para el mundo, Miguel Linares y Rodríguez. Gracias, doctor, aquí estamos en esta tercera, esta es la caída definitiva. Vean ustedes, los rudos empleando la fuerza, lo ilegal en esta tercera caída, someten de esta manera mascarita sagrada, hay cuerdas aquí, vean ustedes, lo van a estrellar en uno de los postes de este cuadrilátero, está preparando ya el camino, el espectrito, lo levanta en todo lo alto, y vaya forma de proyectarlo hacia afuera del cuadrilátero, aquí está en la tarina de protección, mascarita sagrada. Auténticos rudos de siete suelas, como se dice, fieras del cuadrilátero, apóstoles del demonio, el pequeño Pierrot y el espectrito haciendo de las suyas, en esta tercera tratan de imponer nuevamente su ritmo, y aquí se están llevando al poste, y vaya forma de azotarlo. Vean ustedes, a este pequeño Pierrot, está levantando ya octagoncito, una quebradora en todo lo alto, vean ustedes, aquí lo tienen los rudos, en esta quebradora en todo lo alto, y ahora, pues ahí lo azotan. Ante la retisla de los aficionados reunidos, en esta volumental Arena México. Este es el fantástico mundo de la lucha libre, mascarita sagrada, aquí está pequeño Pierrot, en este golpeo contra octagoncito, apoyado por el espectrito, pero empieza ya la velocidad de octagoncito, nuevamente en esta tercera caída, un derribe, esquivando a espectrito, chocando los rudos. Sí, igual que octagón, ahora las cuerdas, portal atrás, sujeta pequeño Pierrot, se estafa bien octagoncito, y hasta afuera del cuadrilátero pequeño Pierrot, aquí quedan octagoncito y espectrito. Vaya desnucadora, el codazo ahora, espectrito contra octagoncito, y así está jalando, a mascarita sagrada, este espectrito, hay una rivalidad tremenda, entre estos gladiadores, sobre todo espectrito y mascarita, lo lleva a las alturas, la desnucadora, y está preparando también el camino, pequeño Pierrot, otra desnucadora contra mascarita sagrada, ¿qué va a hacer Pierrot? dan ustedes, un crotch ahí, el toque de espaldas, uno, dos, tres, fuera, la doble palanca, esto nos hace recordar a Valentino, doctor Alfonso Morales, a César, así es el inmenso veracruzano, el enorme César Valentino, quien nos recuerda sus feudos, con Colosso Colosete y Miguel, la Tlacotalpeña, le llaman al gurus, a este singular castigo, aplicado por estos rudos, una tercera caída, que se ha ido, al bando de los rudos, Andrés Baroña, justamente, no pudieron regresar, en esa sensacional lucha, estamos viendo los momentos, de la repetición, donde Espectrito, y pequeño Pierrot, tomaron rápidamente, ventaja, para que en un dos por tres, se estén adjudicando la lucha, así es, estamos viviendo aquí, la magia de la repetición, ver ustedes, al Espectrito, aquí está la doble palanca, preparando, la llave creación, de César Valentino, ver ustedes, en toda su magnitud, sacando la rendición, el Espectrito a Bascarita, otro ángulo, para que ustedes disfruten, esto que es, el fantástico mundo, de la lucha libre, que los rudos dominan, en ocasiones, los dos estilos, los hace peligrosos, dominan la rudeza, pero cuando se trata, de llavear, también saben, con que, vean ustedes, aquí está la doble palanca, lo sujeta, ahí de las piernas, la placota al peño, aquí está, precisamente, con esta llave, le da,